El mundo real, caos y maldad, la vida se devuelve sentencial La paz a esta piel con el pecho de miel, por eso hay que volver un poco atrás Mr. Tras, tras, tras hacer bailar, bailar no es incluir, me puede contagiar El gigante siempre está en problemas, todo era pensadito, todo puede cambiar Y corre atrás, sigue atrás, en la vida hay que cantar y no llorar Y el cruce del mundo de lo oscuro, tiene más menos par, si debes traer Si su padre lo ve, no lo deja en paz, ha sido la rutina y los demás Pero en la ciudad de vivo y de la audaz, no hay otro lugar para brillar Mr. Tras, tras, tras hacer bailar, bailar no es incluir, me puede contagiar El gigante siempre está en problemas, nos esperamos aquí tú, todo puede cambiar Y corre atrás, sigue atrás, en la vida hay que cantar y no llorar Vive el cruce del mundo de lo oscuro, tiene más en un par, si debes traer La vida se pasa, las noches no alcanzan, los días te arrasan Señoras y murmurán, los días te arrasan Señoras y murmurán, los días te arrasan ¿Teléfono es aquí? ¿Aló? Dios te arrasan Dios te arrasan Señoras y believes en el Dios te arrasan Mr. Trans, Trans, Trans te va a hacer bailar Bailar no sustituir, te puede contagiar El gato siempre está en problemas Luz, vira, consartitud, todo puede cambiar Y corre Trans, sigue Trans En la vida hay que cantar, el tuyo era mal Dile el luce del mundo del mundo Que el tema se nos va, si vive Trans A ver, Monterrey! ¡Aplausos para Benjamín! ¡Aplausos! 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 Dos, 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 dos. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas me lo podrás, no me lo hagas hoy. One, one, one ¡Gracias! ¡Gracias!